Es como citar a su rital, son dulcitar, profa reverberante como en el Taj Mahal Se cuantizan las sílabas en cada vital recitar, de goza mis ideas un solilio que es real Reverbios en la esperanza alcanzada pa' bolas, articulan favorable las palabras al bailar un vas Comenta creativa da una obra singular, en arribio de los labios silenciados, escritos de libertad De libertad hermano, pitilla, relax Gracias por ver el video